Hola a todos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo episodio de Desarrollando un juego en Zaga y así lo sé. En la sesión anterior utilizamos los Sprite Sheets para generar imágenes compuestas de imágenes o Sprite Sheets, ¿vale? Y vimos los métodos que nos permitían obtener uno de los Sprites en concreto utilizando el método GetSprite de la clase Sprite Sheet. Hoy lo que haremos será crear mapas complejos basándonos en los Sprite Sheets, ¿vale? Básicamente lo que quiere decir es que vamos a crear una especie de tabla en la cual en cada posición almacenaremos un tile. Y lo que haremos será dibujar toda esa tabla a la vez, dibujando cada uno de esos tiles en la posición que le corresponda. El resultado será que podremos generar una escena compuesta como las que vemos en los videojuegos, pues por ejemplo creando una superficie, montículos de tierra, ¿vale? Lo vamos a hacer ahora y enseguida lo vais a entender tan pronto como lo empecemos a ver, ¿vale? En el mundo de los videojuegos este tipo de mapas se conoce como tilemap o tile... sí, tilemap, ¿vale? Y esto más que un Sprite Sheet se conocería como un tileset que precisamente es tal y como lo tengo de nombre en este archivo, ¿vale? Así que lo primero que vamos a hacer va a ser crear nuestro tilemap, ¿vale? Vamos a llamarlo simplemente mapa. Y bueno, no lo han metido en el paquete correcto, así que permitid que lo mueva ahora. Muy bien, eso ya está mejor. Y ahora lo que haremos será crear nuestra tabla en la que guardaremos cada uno de esos tiles. ¿Cómo lo podemos hacer? Pensemos un poco de manera lógica. Y para eso lo meto en un comentario porque voy a escribir burradas que no quiero que el Eclipse se entere de lo que voy a escribir. La manera más cómoda de guardar una tabla es por medio de un array, ¿vale? Que tenga dos dimensiones. En la primera dimensión almacenaremos la información correspondiente a la coordenada horizontal del mapa. Y en la segunda dimensión almacenaremos la información que se corresponde con la coordenada vertical del mapa. Esto lo hacemos porque nuestro juego es 2D. Si fuera un juego en 3D, pues necesitaríamos una tercera coordenada que describiera la información de la capa Z. Pero como solamente tenemos una capa X y una capa Y, pues nos basta con dos dimensiones, ¿vale? Si utilizamos Java, podemos definir en el mismo tiempo en el que construimos esto los propios valores. Esto es porque Java nos permite hacer una cosa como esta, ¿vale? Que es introducir en el mismo momento en el que estamos declarando nuestro array los valores que queremos que tenga. De este modo podemos construir un array de literales que contendrá valores constantes, ¿vale? Y que podremos crear de manera simple en un solo paso en el momento en el que lo definimos, ¿vale? La manera más simple de hacer esto sería, pues, creando cada una de estas filas en una de las posiciones del mapa. Aquí como estáis viendo aquí. Y dentro de cada una de estas filas ir introduciendo los elementos para cada una de las celdas, ¿vale? El resultado final es este, una especie de tabla en la que antes de cada coma introduciremos un objeto. ¿Qué objeto será? Pues la información que le corresponda al tile que va a ir en esa posición, ¿vale? Esto sería un mapa que tendría 1, 2, 3, 4, 5, 6 columnas, solo que es lo mismo, un ancho de X igual a 6. Y 1, 2, 3, 4, 5 filas, solo que es lo mismo, un alto de Y igual a 5. ¿Qué vamos a introducir aquí dentro? Bueno, pues eso es lo que tenemos que deducir ahora porque tenemos que meter un objeto y de hecho darle un objeto a este array porque ahora mismo esta cosa no existe porque no tenemos aquí metido ningún objeto. La cosa es también que tenemos que pensar qué nos conviene meter aquí dentro. Podemos meter en cada una de estas posiciones una imagen que se corresponde directamente con cada tile y simplemente dibujarlo, ¿vale? La cuestión está en que obtener esto sería un poco complicado porque tendríamos que almacenar los valores X e Y de cada tile para poder generarlo porque en cualquier caso, aunque queramos almacenar imágenes, tendremos que decirle a qué coordenada X y a qué coordenada Y le corresponde cada tile dentro de la imagen compuesta. Una forma también de hacer esto es crear una estructura de datos que almacene valores X y Y en los cuales introduciremos pues en el X y en el Y las coordenadas de cada sprite dentro de la imagen y luego simplemente utilizaríamos algún tipo de método que nos permita extraer a partir de esas coordenadas la imagen en concreto y mostrarla en una posición de la pantalla, ¿vale? Otra manera también muy simple consistiría en crear un tipo numerado y a cada elemento pues darle un nombre en forma de cadena, por ejemplo, montículo superior izquierdo, montículo superior derecho y montículo superior y simplemente introducir los nombres, pues como por ejemplo, montículo superior izquierdo, montículo sub, montículo sub derecho, ¿vale? Y así sucesivamente para cada una de las posiciones. O este podría ser vacío y este vacío y este vacío. En cualquier caso necesitaremos también otro sistema que nos permita reducir esto, imágenes, obteniendo las coordenadas X y Y de cada sprite que queramos obtener. Java nos permite darle parámetros o atributos a cada uno de estos tipos de numerados así que simplemente podríamos almacenar la coordenada X y la coordenada Y junto a cada tipo numerado y ya estaría, ¿vale? Y otro mecanismo también que puede servirnos es almacenar directamente la coordenada X y la coordenada Y de cada sprite utilizando un array de números enteros, ¿vale? Por ejemplo, para guardar aquí la información correspondiente a este tile que está en la posición 0, 1, 2, 3, 2, pues simplemente podríamos hacer esto, ¿vale? Y ya está. Y repetiríamos el paso pues con cada uno de las diferentes posiciones. De modo que tendríamos que declarar una coordenada más y tendríamos que hacerlo de tipo entero, ¿vale? Y sabéis que os digo que me voy a quedar con este método porque es el más cómodo porque no tenemos que crear ninguna otra clase. Evidentemente si tuviéramos que tratar con una gran cantidad de mapas pues a lo mejor nos saldría más cómodo poder utilizar una clase envolvente como la que he dicho en estructura de datos o crear un tipo numerado pero simplemente vamos a crear una especie de mapa, solo uno, así que con esto mismo nos vale. Y ya lo tendríamos hecho. Lo único que tenemos que hacer ahora es introducir cada uno de los valores, ¿vale? No podemos dejarlo así porque serían valores nulos y eso no se podría dibujar en la pantalla pero lo que sí que podemos hacer es indicarle las coordenadas de un sprite que no vaya a dibujar nada en la pantalla como por ejemplo este que tenemos en la esquina inferior derecha que como está de color rosa pues no va a dibujar nada en la pantalla. Sus coordenadas ya me he tomado la molestia de calcularlas. Son x es igual a 9 y es igual a 7. O lo que es lo mismo. Empezando por la izquierda es el décimo y empezando por arriba es el octavo. Lo único que tendremos que hacer es escribir 9,7, ¿vale? Indicar con esto un tile que está vacío y ponerlo en cada una de las posiciones. ¿Vale? Con esto lo que hemos creado es un mapa que está completamente vacío y que tiene tres dimensiones. La primera sería la dimensión y, mucho ojo a lo que acabo de decir, ¿vale? Primero va a ir la y y luego la x. ¿Por qué? Bueno, pues porque la primera dimensión indica cada fila. Ya sabéis que cada fila es vertical, por lo tanto es una y. La segunda dimensión indica la x porque una vez que hemos abierto cada fila tenemos diferentes columnas, ¿vale? x igual a 0, x igual a 1, x igual a 2. Y la tercera dimensión lo que hace es indicar la coordenada x o y en su caso del tile con el que vamos a tratar. En la tercera dimensión la posición 0 almacenará la coordenada x en la imagen y la posición 1 almacenará la coordenada x de la imagen, ¿vale? Esta es nuestra estructura de datos, ¿vale? Como está declarada privada se supone que al resto de clases le da igual, así que aunque quede guarra pues funcione y la vamos a utilizar, ¿vale? Sin embargo, estos datos no los podemos dibujar en la pantalla, sino que nos hace falta algún sistema que permita transformar esto en imágenes de verdad. Y la mejor manera de hacer esto es creando simplemente otra tabla que contenga directamente las imágenes, ¿vale? Y le vamos a llamar mapa imágenes. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues en primer lugar importando la clase image, importando el paquete RIT completo y ahora simplemente utilizando algún método que permita transformar estos datos en imágenes para que podamos utilizar aquí. Ya que estamos aquí voy a crear un elemento de tipo SpriteSheet, ¿vale? Y en el constructor de la clase voy a rellenarlo con el SpriteSheet que necesitamos para trabajar bien. Y como veis nos lo marca de rojo, así que vamos a hacerle un poco de caso y vamos a tirar la excepción SlickException y ya estaría. Ahora lo que tenemos que hacer es crear las dimensiones de nuestro mapa imágenes porque tenemos que inicializarlo. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, pues sacando las dimensiones de mapa de imágenes a partir de las dimensiones de nuestro mapa que ya está declarado. Y que por cierto voy a declarar constante con final, ¿vale? Para que quede pues un poco más profesional y más seguro, ¿vale? Ahora lo único que hacemos es, como ya he dicho, inicializarlo. Realizarlo y esto es tan sencillo como hacer mapa imágenes, es igual a nuevo imagen. Y aquí le indicamos las dimensiones. ¿Qué dimensiones les indicamos? Bueno, pues en primer lugar la horizontal, ¿vale? Y en segundo lugar la vertical. La horizontal ya sabéis que es la dimensión 2. Así que tenemos que acceder a mapa 0, ¿vale? Que sería esto de aquí. Y obtener su longitud que nos indicará el número de columnas que tiene. Y para la Y, pues sencillamente accedemos a la dimensión 1, que es el número de filas que tiene, lo que es lo mismo, mapa.led. ¿Vale? Ya sabéis que como he dicho hace un momento, pues esto está al revés, ¿vale? Primero va la Y y luego la X, así que en lugar de hacer mapa y luego mapa 0, pues hacemos primero mapa 0 y luego mapa. ¿Vale? Con esto ya tendríamos un mapa de imágenes que tenga las mismas dimensiones que nuestro mapa original. Y ahora simplemente lo que tenemos que hacer es construir un método que se llame rellenar o reinicializar o poner valores o como queréis llamarlo, que lo que haga será transformar cada uno de estos números en imágenes o en sprites factibles que podamos almacenar aquí dentro para poderlos dibujar de una manera mucho más rápida. Hacer esto es tan simple como crear dos bucles for que vaya recorriendo para cada sentido cada una de las posiciones de nuestro mapa de imágenes. Ahora lo que tenemos aquí en cada una de estas iteraciones es un mapa de imágenes X y Y que se corresponderá con cada una de las posiciones de nuestro mapa de imágenes. Y lo que vamos a hacer es generar un sprite obteniendo las coordenadas en la imagen de estos valores y simplemente atribuyéndoselos, ¿vale? Así que simplemente hacemos la coordenada X del tile y la coordenada Y del tile y obtenemos esos valores de nuestro mapa lógico. Lo hacemos del siguiente modo, pues hacemos mapa. Primero viene la dimensión Y, luego viene la dimensión X y luego viene la dimensión de las coordenadas, ¿vale? Sabiendo que la X estaba en el 0, como hemos dicho antes, y que la Y estaba en el 1, ¿vale? Y una vez que ejecutemos esto, pues tile X y tile Y valdrá este y este o este y este dependiendo de la iteración en la que estemos. Y ahora simplemente es tan simple como hacer mapa imágenes X Y es igual a spritesheet.getSprite tile X tile Y. ¿Vale? ¿Qué hacemos con esto? Pues pedirle al sprite y que nos entregue el sprite que está en la posición tile X tile Y, que son las coordenadas que teníamos aquí guardadas aquí arriba, y esa imagen guardarla en nuestro mapa de imágenes, ¿vale? Simplemente con este método, una vez se ejecuta, todo nuestro mapa de imágenes estará inicializado y estará listo para ser dibujado en la pantalla. Ahora lo único que tenemos que hacer es crear un método que se encargue de dibujar en la pantalla automáticamente este mapa de imágenes. Para ello, antes que nada, nos vamos a poner un poco creativos y vamos a cambiar algunas de las posiciones que tenemos aquí. En lugar de ponerlos en blanco, pues vamos a darle cosas en concreto. Por ejemplo, yo quiero crear una montaña que sea pequeñita y que esté en esta fila, ¿vale? Así que si quiero que la montaña empiece aquí, pues pondré aquí la posición correspondiente a este tile, que es la esquina de la izquierda, y donde quiera que termine poner este tile, que es la esquina superior derecha. Por ejemplo, vamos a hacer que empiece aquí, así que ponemos 0, 0, que son las coordenadas de este montículo, y aquí ponemos 2, 0, que son las coordenadas de este remontículo. Y aquí entre medias, pues pondríamos este de aquí, que es el que está hecho para cuando tenemos una montaña, ¿vale? Que no sea ni esquina ni nada, o sea, simplemente para el borde. Ponemos un 1, 0, 1, 0, 1, 0. Pero yo quiero hacer otra montaña, así que vamos a poner otra del mismo modo que antes, pues donde yo quiera ponerla, por ejemplo aquí, pongo un 0, 0. Y donde quiera terminarla, por ejemplo aquí, pongo un 2, 0. Y simplemente ahora pongo aquí 1, 0, 1, 0, y ya está el 0, 0, y ya está, ¿vale? Y aquí podemos poner un lateral, ¿vale? Que son los que tienen 0, 1, ¿vale? Este es por ahí de aquí. Y el otro sería 2, 1. Este también sería 2, 1. Y este también sería 0, 1. Y todo lo que está dentro, pues sería 1, 1, que es la tierra en sí que tiene dentro la montaña, ¿vale? Entonces 1, 1, 1, 1, 1, 1. Todo esto lo estamos haciendo en código fuente y por lo tanto es menos intuitivo. Si esto lo hiciéramos a través de un editor más visual, pues podríamos hacerlo de una manera más gráfica y se vería muy bien, que es lo que hacemos, por ejemplo, con programas como Game Maker o como RPG Maker, ¿vale? Que en realidad lo que hacen es esto, crear una estructura que contiene coordenadas, pero que nos lo dejan editar visualmente. Nosotros no, nosotros estamos trabajando directamente con números dentro de nuestro código fuente. Pero sin embargo, lo que hemos creado se entiende, ¿vale? Aquí tendríamos detrás, ups, aquí tendríamos detrás en estas posiciones una montaña y aquí, aquí y aquí estaríamos definiendo otra montaña. Ahora que ya le hemos dado valores de verdad, pues ya vamos a construir el método para dibujarlo. Y para dibujar os sugiero que hagáis que vuestra clase que dibuje, implemente una interfaz que nos ofrece Sleek que se llama renderable, ¿vale? ¿Qué hace la interfaz renderable? Bueno, pues define un método que se llama, como vais a ver a continuación, draw. Y diréis, draw me suena de algo. ¿De qué me sonará? Draw, plot, x, plot, y sí. Tal vez lo hemos utilizado en las imágenes y en todas esas cosas. Pues sí, con este método nos ganamos una cosa y es que podemos referirnos a esta clase utilizando aparte de mapa renderable. Por lo tanto, si queremos que esta clase interactúe con otras clases que gestionan objetos que se dibujan como imágenes, pues será completamente compatible porque esa clase podría decir renderable.draw y como esta clase es renderable y esta clase tiene un draw, pues funcionaría bien, ¿vale? Es simplemente una sugerencia, no hay por qué hacerlo. A cambio, draw, tal y como está definida en la interfaz renderable, no permite que se lancen excepciones. Así que si ocurrir un error, tenemos que tratarlo y neutralizarlo aquí dentro. No puede salir de aquí. Y simplemente eso. Así que ahora lo único que hacemos es crear un código que nos permite ir obteniendo sprite por sprite y dibujando cada uno en la pantalla. Para ello, lo que voy a hacer va a ser primero renombrar estas variables por origen x y origen y. Vale, origen x y origen y, vamos a decírselo y va a ser la esquina superior izquierda en la que se dibuja el mapa. O lo que es lo mismo, que todos los tiles se van a dibujar más a la derecha de él y más abajo de él. Es decir, que van a tener coordenadas que son mayores que estas dos, ¿vale? Aparte se las he cambiado porque ahora vamos a recorrer otra vez nuestro mapa de imágenes. Y por costumbre, pues, yo soy más de poner intx y inty en los for. Así que para que no se hagan contradicción con estas, pues, vamos a cambiarlas el nombre a esas. ¿Vale? Aple imágenes.length y lo de siempre. No hay ningún problema en cambiar el nombre a las variables aquí, ¿vale? Porque la interfaz en sí no nos dice cómo se tienen que llamar estas variables. Se nos dice el tipo, ¿vale? Podemos llamarla como nos dé la gana mientras sea un float, ¿vale? Aple imágenes 0.length y más más, ¿vale? Y con esto, pues, como antes recorremos nuestro mapa de imágenes. Y aquí lo que tenemos que hacer es intentar dibujar cada uno de esos sprites. De hecho, vamos a obtenerlo de aquí. ¿Vale? Y ahora lo que tenemos que hacer es cómo dibujamos mi sprite en la pantalla, ¿vale? Y para ello tendremos que utilizar un poco de matemáticas. Así que vamos a intentar explicarlo de la manera más simple posible para todos aquellos que seáis un poco... Que no seáis muy buenos en matemáticas. Aunque sí que es cierto que para este tipo de cosas se recomienda tener conocimientos de matemáticas, la verdad. Bien, pues, todos los sprites se van a dibujar en una posición, ¿vale? Que se corresponde con la de origen, que es en la que vamos a dibujar todos los sprites. Y un desplazamiento, ¿vale? Voy a hablar en la coordenada X, pero lo que voy a decir funciona exactamente igual en la coordenada Y. ¿Vale? Así que eso lo voy a explicar una vez. Y lo único que haremos será luego cambiar los nombres de X a Y. ¿Vale? El origen X va a ser constante porque es el que nos diga el usuario. Y el desplazamiento X va a tener que ir cambiando cada vez que dibujamos un sprite porque no queremos que se dibuje uno encima de otro. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. El tile que esté en la posición X es igual a cero se va a dibujar justo en origen X porque es justo el primero de los tiles, ¿vale? Así que se va a dibujar justo donde el usuario nos diga. Sin embargo, el tile que esté en la posición X es igual a uno tendrá que estar desplazado de modo que aparezca junto al que tiene a su izquierda. ¿Vale? Similarmente, el que esté en la posición X es igual a dos pues tendrá que estar desplazado el doble de modo que aparezca junto a no el que está en X es igual a cero sino el que está en X es igual a uno. Por lo tanto, este desplazamiento va a ser proporcional a X de modo que cuanto más crezca este valor más desplazaremos y más a la derecha dibujaremos el tile. ¿Vale? ¿Cuántos píxulas tenemos que desplazarlo cada X? Pues tendremos que desplazarlo tantos de modo que no queden espacios. Es decir, que ni haya un espacio entre un tile y otro pero que tampoco se solape un tile con otro. Así que tiene que ser justo las dimensiones que tenga cada uno de esos tiles. ¿Vale? ¿Cuáles son las dimensiones del tile? Bueno, pues las dimensiones del tile son ancho y alto. Y se corresponden simplemente con spritesheet getSprite00.getWidth y con spritesheet getSprite00.getHide. O lo que es lo mismo con el ancho y el alto del primero de los sprites que haya. Recordad que todos los sprites deben tener la misma dimensión así que pedir el de cualquiera pues es completamente válido. De modo que volviendo a las fórmulas que habíamos dicho, el desplazamiento X va a ser proporcional a la X con la que estemos trabajando y al ancho de la imagen. ¿Por qué? Porque cuanto más X sea, pues más a la derecha se dibujará y cuanto más ancho sea, pues más se tendrán que separar para que no se solapen. De modo que la fórmula es esta. Y de hecho ya le voy a quitar las ecuaciones, las comentarios porque está perfectamente escrito. Pos X es igual a origen X más X por ancho. Lo voy a poner con fluid para tener la misma precisión que hemos tenido con origen X. ¿Vale? Y simplemente ahora lo pongo en función de Y también, como origen Y más Y por alto. Si os vais a pensar en esto es bastante sencillo de entender. Si aún así tenéis problemas pues pedidme ayuda por un comentario. Intentaré explicar exactamente en qué consiste esto. Vamos, yo creo que se entiende por sí solo. Y ahora que tenemos las coordenadas X ahí, pues es tan simple como decir mi sprite. .drove pos X pos Y. ¿Vale? Pues X con X minúscula y pos Y con Y minúscula, perdón. Hola Eclipse. Pues sí, se me había quedado ahí pillado y no me respondía. Y se me ha vuelto a quedar pillado. Ahora. En fin, estas cosas del directo es lo que tiene. ¿Vale? Con esto ya estaría completamente hecho. ¿Vale? Vamos a revisar por último vez el código fuente para que veamos que esté todo y ya podremos ejecutarlo. Simplemente tenemos un mapa definido en forma de constante que contiene valores lógicos. Ya sabéis. Primera dimensión filas. Segunda dimensión columnas. Tercera dimensión coordenadas de nuestro sprite sheet. ¿Vale? Este mapa cuando se crea un mapa de imágenes y genera ese mapa de imágenes a partir de los datos del mapa lógico, que es lo que hacemos en el método rellenar, ¿vale? Que es ir recorriendo posición a posición cada uno de los elementos de nuestro mapa de imágenes y guardar ahí una imagen que obtenemos a partir de las coordenadas que se guardan aquí arriba. Y finalmente dibujamos ese mapa recorriendo otra vez ese mapa de imágenes y dibujando cada uno de esos sprites en una posición x e y de la pantalla que calculamos por medio de estas ecuaciones, pos x y pos y. ¿Vale? Ahora simplemente tenemos que ejecutar esto y comprobar que funciona. Creamos una variable de tipo mapa y la inicializamos con un nuevo valor mapa. Y para dibujarlo, pues tan sencillo como hacer mapa.drog e indicarle las coordenadas en las que queremos dibujarlo. Por ejemplo, 10 y 10. Y el resultado de ejecutarlo, pues no va a ser otro que encontrarse con esto. No era esto lo que esperaba encontrar. Evidentemente, pues si en la coordenada y no pongo el 0, pues me va a intentar obtener los datos de la coordenada x otra vez. ¿Vale? Recordad siempre que para obtener la longitud de la primera dimensión, pues hacemos mapimágenes.lens, pero para cada una de las siguientes dimensiones, pues tendremos que obtener el elemento 0 de la dimensión anterior. ¿Vale? Y a partir de ahí calcular su lens. Y como veis ahora se dibuja. Un poco pequeño, y eso es algo que veremos en la sesión siguiente, que es cómo hacer estas cosas más grandes. ¿Vale? Pero se ve. Así que con esto lo vamos a dejar en la sesión de hoy, ¿vale? En la que hemos hecho nuestro propio mapa de imágenes. Ya habéis visto cómo ha resuelto el error, ¿vale? Simplemente se trata de ver un poco la excepción que ocurre en la pantalla dándole a play, ¿vale? Ver dónde está el error, intentar analizarlo y corregirlo, ¿vale? Es la mejor manera de corregir errores. Así que, pues nada más, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo y hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!